¡Vos sos el terrorista! ¡Vos sos el terrorista! Venimos a denunciar al demente presidente de los Estados Unidos como un genocida consumado. Por eso venimos a poner el pecho por la patria siria porque Siria siempre fue inocente, porque Siria no ha tenido ni un solo fallo en el mundo, solamente el de luchar por sus derechos, de recuperar las alturas del Golán invadidas por Israel desde el año 67. La culpa de Siria hoy es haber vencido el terrorismo financiado y creado por esta embajada de los Estados Unidos. Los pueblos del mundo deben reaccionar, deben levantar la voz porque esta injusticia hoy la sufre Siria, mañana la puede sufrir cualquier otro país. Y hoy el gobierno argentino está entregando nuestra patria a estos estadounidenses. ¡Levantemos en alto esta bandera! ¡Porque Siria tiene dignidad! ¡Porque Siria! ¡Viva Siria! ¡Viva Siria! ¡Viva Siria! ¡Viva Siria! ¡Viva Siria a Líbano! ¡Siempre oprimidos por el poder hegemónico que se termina de una vez! ¡Si quieren el petróleo que lo compren! ¡Si quieren los gasoductos y oleoductos que paguen el canon para pasar por Siria! Pero no invadirla, no destruirla, no matar niños inocentes, no crear atentados de falsa bandera como son estos supuestos ataques químicos donde la gente de repente se levanta. Montajes que crean para tener una excusa de invasión y ataque como el que han hecho tanto Estados Unidos como el Reino Unido, como Francia, colonialistas desde siempre. El Estado de Derecho en el mundo se ha tirado a la basura. Presos injustamente encarcelados, los podemos ver en Palestina, los podemos ver en la Argentina. Hay que terminar con la injusticia y solo la dignidad y la conciencia y la sinceridad del ser humano puede lograr que demos vuelta toda esta opresión. ¡Hasta la victoria siempre hermanos! ¡Silia, Malvina, América Latina! ¡Silia, Malvina, América Latina!